buenos días buenos días damas y caballeros mecánicos sánchez por aquí por la ciudad de surprise arizona surprise o sorpresa en español por aquí nos hablaron de que hay un carrillo que se le trabó el volante vamos a ver vamos a ver por aquí nos mandaron a una dirección por este lado este es un isan altima 2008 2.5 que se trabó el volante ya no quiso jalar vamos a ver dónde está el carro por aquí por aquí me parece que yo lo encontré viene siendo este que está acá llegamos a cabo está casi esta casita por aquí o es 3.5 irán no es 2.5 3.5 aquí vamos ya miraron por ahí vamos a ver la clienta no está pero dijo que me dejó la llave por ahí vamos a ver qué fue lo que pasó con el carro normalmente pues puede ser algo del volante vamos a ver vean nomás aquí tenemos y un billetito por ahí al sordo no yo le pare usted de sufrir vámonos vamos a ver qué qué le duele este carro como ya le abrieron ahí abrieron aquí abajo pero en sí el problema viene siendo bueno vamos a ver qué hace vamos a ver qué está haciendo le puchamos el le puchamos el freno vamos a ver ya aprendió pero el volante está muy duro hijo de su madre lo metemos en cambio si camina pero tiene prendida tiene prendida el break bueno ese es el de emergencia si o no déjenme se lo quitamos a ver si lo tiene puesto el freno del pie me parece que tiene puesto el freno del pie porque además tiene prendida la batería tiene prendido el break vamos a ver pero para mí no debería de ser imposible no debería bueno no debería de tener un problema con eso bueno vamos a ver lo ponemos en parking voy a tratar de quitar el el lo que vamos a ver si el freno del pie estaba puesto ahí lo pongo y ahora lo vamos a quitar por completo no se quitó lo que tiene prendido la batería el triángulo es rojo digo el amarillo vamos a ver qué onda con esto ok bueno aquí vamos por eso es de la puerta tiene prendida la luz de la batería y el del break entonces vamos a ver qué onda lo vamos a apagar ahí lo apagamos voy a tratar de desconectar este este módulo normalmente ese viene siendo el del problema lo vamos a desconectar y lo vamos a volver a conectar ya está desconectado ahí vamos a volver a conectar ahí está le estoy moviendo ahí vamos a ver si eso ayuda vamos de nuevo a prenderlo nada el volante sigue duro no está bloqueado la cliente dijo que el volante estaba bloqueado pero en realidad no está bloqueado simplemente que está bien duro verdad se puso duro el volante y para esto podría ser parte de ahí pero pues también tendría que podría ser el rack en piñón o la bomba del power steering vamos a ver si trae bomba de power steering o es eléctrico si trae bomba de power steering aunque tiene batería nuevecita estaba anunciando la batería ahí de hecho ya me recordé que la clienta me mencionó si me mencionó eso de que cambiaron la batería aquí está la fecha entonces power steering vamos a ver si tiene power steering y si si tiene power steering para mí ahorita el problema vendría siendo la bomba del power steering porque claro vamos a revisar y aquí está el problema vean esto con sus propios ojos bueno vamos a agarrar una lámpara les voy a enseñar dónde está el problema ya lo encontré tiene la batería prendida vamos a traer una lámpara y les voy a enseñar aquí ya cambiaron batería verdad pero no encuentro mi bueno vamos a llevarnos esta lámpara ahí disculpen el reguero verdad bueno pues ya miraron el carro no fue el módulo aquí yo ya encontré el problema y es la banda la banda está borracha vean ahí abajo no hay banda ahora cuál polea fue la que se amarró no lo sé pero vean la banda está trozada aquí no hay banda en el alternador no hay banda ok voy a levantar el carro y vamos a ver bueno aquí le puedo meter la mano ok esta si da vuelta voy a traerme otra lámpara más mejor que tengo y continuamos bueno muchachos pues ya traje la lámpara sigue prendido el carro ya le estoy metiendo mano ahí abajo a ver si alcanzan a ver está bien borroso a ver si miran clarito el video ahí todas las poleas tienen tienen movimiento pero menos la del compresor el compresor del aire acondicionado está amarrado es ese que ves ahí allá abajo vamos a apagar el carro y vamos a levantarlo entonces lo apagamos tiene la batería prendida vamos a sacar el control no sé que se nos vaya a laquear ahí o a cerrar ellos cambiaron batería porque les estaba anunciando la batería abrieron allá abajo normalmente en otros carros el 2.5 este es el 3.5 está perrón este carro está perrón ok normalmente es este módulo ok en este módulo se laquea el carro pero se laquea y hace otras cosas en este caso no es nada de ahí no hay nada que ver nada más es cuestión de que se amarró el compresor y reventó la banda por eso el volante tiene juego pero sigue duro vamos a levantar el carro y ahorita les muestro bueno pues ya lo levanté el gato el gato digo el carro ya le puse la torre ahí cual gato malditas drogas dijeron malditas drogas vean oh pues aquí está más fácil se mira el compresor por este lado eh a ver que anduvo echando humo porque se mira todo bien requemado ahí eh vean aquí está la banda está trozada y esto está amarrado no da vuelta si da vuelta la banda pero vean digo la polea da vuelta poco a poco pero esto fue lo que se amarró se amarró el clutch con todo de polea y eso fue lo que lo que ocasionó pues de que se trozara la banda aunque la banda está muy estaba buena todavía estaba tiempo pasado estaba ok entonces aquí lo que va a pasar es que se tiene que reemplazar el compresor y para reemplazarlo hay que quitar ese tornillo de ahí vean ese y otro por la parte de abajo ahí en esa dirección ahí hay otro y déjenme echarme un lentecito por esta parte de aquí abajo ok aquí hay otro por la parte de arriba hay otro ahí está otro tornillo ahí escondidito a ver si lo alcanzan a ver ahí está ok y los tornillos parecen ser unos treces con el lado trece o media de esa manera se quitaría también este braque este diez de aquí y me imagino aquí le voy a buscar el lado bueno lo que yo sí sé es que estorba el catalítico este es el catalítico que está aquí para quitar el de arriba va a estar bien difícil más porque porque el tornillo es largo pero la otra es que hagamos un lado esta manguera y desde por aquí arriba hagamos hagamos espacio para meter para meter un dado de allá para acá vean meter un dado de allá para acá poder quitar el compresor ahí está a ver si si lo cambio ahorita pues haré otro video de cómo cambiarlo esta manguera no se estorba y es del power steering esta que viene aquí de power steering sí no es enfriador del aceite al refrigerante va esa manguera de metal que ves ahí hay que sacarla y el compresor por lo más por lo más común o más fácil va a hacer que salga hacia acá hacia este lado entonces otro diagnóstico diagnóstico pelada para el mecánico sánchez ahí está eso fue todo el compresor el alternador está bien toda la aero también el tensor que es este este es el tensor está bien y pues esta es la del cigüeñal y la bomba del power steering está allá entonces aquí hay que cambiar otro compresor se amarró vamos a llamar a la tienda primero a ver cuánto cuesta para darle el tiro de gracia a la clienta para que sepa cuánto cuánto billete hay que meter y aquí le hace falta agua alrededor le falta poca agua vamos a echar una miradita por aquí como anda ya que yo siempre que agarro un carro o vengo a ver un carro siempre ando mirando que le hace falta y en este caso vamos a ver está vacío vean ahí te pareciera que también le anda tirando agua porque ay no 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 me vayas a salir con eso aquí se mira chocolate vean eso es otra historia vean se mira chocolate a ver vamos a sacar la bayoneta la bayoneta no si se mira bien ahora revisemos el tapón para ver si tiene a ver si no tiene residuo de agua ahí no perfecto entonces por alguna parte la está tirando no sé a dónde pero le está tirando agua también eso también es otra otra historia una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa por ahí ya miré residuos de agua en esta manguera se me hace que por ahí le está tirando poca por esta por ahí abajo a ver si alcanzan a ver por allá eso ya es otro pero sí le voy a recomendar que le eche antifreeze se le ponga más agua porque prácticamente la reserva está vacía el radiador aquí que es este el tapón no tiene nada y otra cosa que le voy a diagnosticar aquí este soporte no sirve está dañado está trozado ya lo mire aquí es otro jalecito que pues vamos a ir sacando ahí también vamos a recomendarle que cambie esa manguera está tirando mucho aceite de power steering en este caso nomás se recomienda cambiar ese tipo de abrazaderas como esta abrazadera ya no sirve esta se le pone otro tipo de abrazadera porque mira esto tiene fuego esto no tiene que tener fuego aquí la manguera se mueve para ir para acá bueno espero que te haya servido el video mecánico Sánchez pues aquí trabajando en surprise Nissan Altima 2008 bueno es lo que me dijo vamos a ver si es 2008 vamos a ver donde dice aquí si 2008 entonces así de fácil se diagnostica un carro está duro volante claro pues se reventó la banda como va a tener fuego para un lado para otro no tiene fuego no hay fuego entonces vámonos nos vemos en el siguiente video mecánico Sánchez saludos seguimos avanzando y seguimos aprendiendo en la mecánica dejen su comentario abajo sobre alguna pregunta que tú tengas relacionado a este carro relacionado a tu carro o a cualquier otra pregunta que tengas te la contestaré lo más pronto posible ok nos despedimos cambio fuera gracias 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 Gracias.